Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos de aquí en Fiestas de Atucucho, a pocos minutos de que se presente Proyecto Coraza. Y el día de hoy les tengo un invitado especial. Tenemos de aquí al señor alcalde Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe y consejero de Quito. El día de hoy nos va a ayudar con un pequeño saludo muy efusivo por el 34º aniversario de las Fiestas de Atucucho. Señor alcalde, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera saludar desde la tierra de Dolores Cacuango, desde la tierra del bizcocho, de los quesos de hoja. Expresar un sincero saludo en estos 34 años de aniversario de vida institucional de Atucucho, el Rincón de Lobo. Realmente me siento muy contento, muy alegre por la calurosa bienvenida de los habitantes de acá del noroccidente de Quito. La verdad es que estoy contento, muy emocionado, celebrando las fiestas y sobre todo apoyando al arte, a la cultura, porque pensamos en los jóvenes. Los jóvenes tenemos que reafirmar la identidad cultural y es por eso que hemos traído y apoyamos con el grupo Coraza para que disfrute los jóvenes, los niños y sobre todo generemos procesos de integración entre pueblos hermanos Quito y Cayambe. Muchas gracias, señor alcalde. Ahora, usted ha visto que aquí tenemos varios grupos culturales de baile, de música, de varias actividades. ¿Qué actividad, qué cree usted que es lo más importante, lo más necesario para fortalecer el tejido organizativo de nuestro barrio? Bueno, primero también quisiera reconocer la invitación del doctor José Quimpo, que realmente ha hecho la amabilidad de invitarnos y creemos que es importante que todos los grupos culturales, primero generar conciencia para reafirmar la identidad cultural. No se olvide que somos pueblos hermanos, pueblos con identidad, pueblos milenarios, pueblos con dignidad y sobre todo está en la esperanza en los niños, en los jóvenes de reafirmar la identidad y a través de aquello podamos generar procesos de agrupaciones o grupos culturales que permita expresar la diversidad cultural de Quito, la diversidad cultural del Ecuador, la diversidad cultural de América Latina, puesto que somos pueblos milenarios, pueblos con identidad. Muy bien, ahora sí, un saludo grande para toda la audiencia de Periférica. Quisiera saludar a todos los amigos que están en sintonía de Periférica, de verdad es que me siento muy contento, muy alegre con ustedes. Saludos y si pueden, vengan a Cayambe, no, si pueden, vengan a Cayambe a disfrutar de las fiestas más hermosas del mundo. Señor alcalde, ahora sí vamos a gritar un ¡Que viva tu cucho! ¡Que viva tu cucho! ¡Que viva!